Según el último informe de la Defensoría del Pueblo, en enero del presente año se han reportado 220 conflictos sociales, aunque la Oficina de Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, dirigida por Vladimir Oguarok, solo informa de 69. Pese a la diferencia en cifras, lo cierto es que los conflictos existen y lo que se busca responder es cómo está actuando el gobierno de Ollantumala para solucionarlos. El escenario más probable es que efectivamente haya conflictos sociales en el país, y eso hubiese sido con este gobierno o con cualquiera. El tema es cómo desde una perspectiva más larga el gobierno está abordándolos, y yo creo que lo está haciendo bien, está haciendo esta combinación que estoy mencionando de corto plazo con reformas más estructurales. Yo definitivamente creo que la Oficina de Ollantumala no lo está haciendo bien, porque realmente en muchos casos donde no hay conflicto, a veces buscan crear algún problema para entrar a trabajar, es como que increíble. Y en los lugares donde hay conflicto, yo personalmente a señor Oguarok no lo he escuchado. El manejo sigue siendo sectorializado, es decir, Minán está manejando Espinar, PCM está manejando el conflicto de Candarave, el Ministerio de Energía y Minas está manejando Cañaris, es decir, hay diferentes metodologías, hay diferentes enfoques y hay diferentes lógicas. Cuando uno escucha al ministro Merino parece que estuviera hablando del ex primer ministro Valdés, no tiene nada que ver con el discurso del premier Geménez. Y hay una vocación de diálogo, eso me parece una diferencia sustantiva con el gobierno de García, por ejemplo, que no se hizo nada, ni tampoco se dialogó, va a ser la creación del caos absoluto. El ministro de Energía y Minas y los funcionarios del Minem, y a veces también el doctor Huarok, donde hay una protesta ven un terrorista, es una cosa impresionante. Y eso no va justamente con el discurso que el mismo Huarok y el primer ministro Jiménez tienen, entonces ahí todavía hay contradicciones y ¿qué pasa cuando el discurso del gobierno se pone confrontacional? La gente también le responde en los mismos términos. Yo veo que los conflictos están volviendo a crecer. El otro día me contaba una persona acá de conflictos mineros en Junín, donde nunca habían habido conflictos mineros, y yo no entiendo realmente para qué tienes esa oficina, que básicamente lo que han hecho es cambiarle de nombre, y donde hay gente que al menos la eficiencia hasta ahora no se le ve. Ojalá que les vaya bien, ojalá mejoren porque va a ser por el bien de todos.